...hace ya unos días conocimos a la joya del corral... ...y como puedes ver, no estamos hablando de paloma... ...sino de Mosquitet, que nos robó el corazón... ...mira, aprovecho para presentarte a Mosquitet... ...y a los pocos días de conocer a Mosquitet... ...sorpresa, a los dos días... ...de la misma manera que se hizo mal el otro día... ...pues se rompió la patita, y esto es pues yeso... ...lleva yeso y dos cañitas para aguantarle... ...porque tenía la pata, pero así... ...es un terremoto para lo pequeñita que es... ...pero la primera vez que se lo puse se lo quitó... ...que nunca nadie se lo había quitado... ...y se lo quitó la tía". Por suerte, Judith y su madre... ...han curado muy bien la patita de Mosquitet... ...y ahora llega el momento de... ...mama, ahora me ayudarás... ...ya que lo pusimos juntas, pues ahora lo sacamos juntas... ...a Mosquitet, hombre, claro, sobre todo Mosquitet... ...es que mi madre quiere mucho Mosquitet... ...hombre, claro que lo quiero... ...se era un taponcito de cordera y normalmente... ...esta no la dejaría... ...ay, pobreta... ...pues esto, no es una oveja que dejaría habitualmente... ...porque si es de pequeña no la dejaría... ...pero Mosquitet la vas a dejar... ...hombre, sobre todo... ...como la vas a sacar de casa, pobreta... ...la coges tú y yo se lo saco, mamá... ...o sea, aquí... ...me pongo aquí... ...sí, apoya de aquí... ...no hace falta... ...así... ...a ver, aquí si veis... ...aquí le dejé un trocito sin yeso... ...porque tenía como una heridita... ...entonces lo dejé para que respirara... ...y se curara bien... ...entonces por aquí le ha ido supurando... ...y pues no se le ha hecho una cangrena... ...que aquí se te hace una cangrena de hueso... ...y puede ser lo peor... ...pero bueno, entonces... ...pues esto le ha ido bien... ...y encima, pues ahora apoya... ...lleva unos días que apoya muy bien la pata... ...que yo me fijo que la apoya muy bien... ...con que es el momento de sacárselo... ...ahora yo creo que hará un mes, ¿no?... ...que lo lleva... ...sí, igual sí... ...o igual un poco más... ...pues sí, ahora un mes más o menos que lo lleva... ...entonces ahora es el momento... ...a ver, yo no me fijo por el tiempo... ...sino que me fijo cuando ella... ...apoya bien la pata... ...y hay que sacárselo porque así le puede crecer bien todo... ...y claro, ella ha crecido un poquito... ...desde que se lo pusimos hasta ahora... ...pues a la, a la marcheta... ...que ya tendrá ganas de que le quitéis la escayola... ...esto, mira... ...con estas tijeras va genial... ...porque me cabe... ...me cabe perfecto para... ...para sacar el yeso y no hacerle daño... ...porque claro, el yeso va muy bien... ...pero es una putada para... ...para sacarlo según con qué... ...y yo no tengo las de médico traumatólogo... ...y mira que las usaron veces conmigo... ...cuando era pequeña... ...porque a dos por tres la muñeca rota... ...cae yendo de la bici... ...yo que sé cómo se lo hacía... ...pero fuimos de veces a urgencias... ...madre... ...una vez... ...la fiesta de Alto Ricón... ...bueno... ...joder... ...es jodidas fiestas... ...rompiéndome el brazo... ...noche hasta las tantas... ...en urgencias... ...en urgencias... ...a la nau... ...hombre... ...bueno... ...ya lo tenemos... ...y no se ha quejado... ...y está ahí... ...en plena función... ...no se ha quejado... ...ahora le ha quedado... ...pues eso... ...un bultito aquí... ...que es de la herida... ...ahora el pelo... ...pero... ...nada... ...esto en cuanto le vuelva a supurar la herida... ...ya está... ...veis pobrecita... ...ahora le apretaba... ...entonces... ...ahora ya se lo dejaremos así... ...y... ...y a ver qué tal está... ...el próximo día... ...pues... ...veis a ver cómo está... ...dentro de unos días... ...mira... ...se le cae está un poquito el pelo de... ...de... ...de que no respiraba... ...con que nada... ...ahora... ...uy... ...le gusta que le rasque... ...pobrecita... ...a ver qué tal va ahora... ...mosquitet... ...a ver cómo la apoya... ...a ver... ...al suelo... ...uy... ...a ver cómo la apoyas cariño... ...ahora al principio... ...pues se nos notará raro... ...a ver yo cuando me sacaban el yeso del brazo... ...me quedaba como que el brazo... ...tampoco podía... ...tampoco podía usarlo... ...pero a ver qué tal... ...pero veis... ...la apoya... ...perfectamente... ...muy bien mamá... ...lo hicimos muy bien... ...¿has visto? ...bien... ...mosquitet...